El año 2023 es el próximo año, el año del conejo negro del agua o también del gato. El próximo año nos promete ser tranquilo, feliz, sin algunos sobresaltos. El año del conejo negro del agua pasa cada 60 años y promete ser más familiar, más romántico, sin algunas pilias entre las parejas o con los seres queridos. ¿Dónde pasar la noche del año nuevo? Mejor pasarlo en su propia casa, en su hogar, con la gente que ustedes quieren, no con los desconocidos ni con los extraños. ¿Qué poner de ropa? Color negro, obvio, pero con algunos detallitos simbólicos de agua. También va muy bien el blanco y el gris. Tratan de evitar las combinaciones difíciles, muchos brillos así como los blin blines, no. Simple, para decorar su casa, tratan de utilizar colores pasteles, cálidos, colocan muchas almohadas cómodas, crean un ambiente de comunidad, de hogar. En la mesa, muchas, muchas ensaladas, verduras, pasto, obvio, ¿no? Y bueno, y si les gusta el pescado, pollo, cerdo. En la mesa tratan de utilizar colores blancos y dorados. Y todo lo que da la sensación de ambiente agradable, cálido, hogar, dulce hogar, felicidad, familia, romanticismo. Y que tengan una excelente noche. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año del conejo negro del agua! ¡El año del gato! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias!